Bueno, y comenzó a correr la acusación constitucional para la ministra Marcela Cubillos. Esta mañana se sorteó la comisión que analizará su posible destitución. De hecho, ya fue notificada y tiene 10 días para presentar su defensa. Silvia Córdoba nos cuenta más. Si le vamos, partió con el pie derecho en la Cámara de Diputados. Listo los números, lista la tómbola. Y los elegidos fueron... El número 113, Don Hugo Rey. La señora Catalina del Real. La señorita Maite Orsini. Pedro Pablo Valverdez Salamón. Y finalmente el número 88, el diputado señor Celso Morales. Mayoría oficialista con cuatro parlamentarios, un solo representante para la oposición. Cinco integrantes de la comisión que revisará la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación Marcela Cubillos. Quería pensar que la tómbola iba a favorecer a la ministra. Tengo la disposición a hacerlo de esa manera, a escuchar a cada uno de los actores. Puede haber un seco en términos de que tenemos una posición diferente con respecto a cómo está haciendo la labor la ministra. Pero vuelvo a insistir, vamos a tener que ver el documento respectivo. La comisión, pese a no ser vinculante, tendrá que estudiar y elaborar un informe sobre el nivelo acusatorio. Además recibirá los descargos de la secretaria de Estado, ya notificada que prepara su defensa. Tengo familia, tengo historia, tengo una honra, tengo derecho a defenderme de aquello que se me acusa. Y no que se diga ahora que todo es política, como lo han dicho los propios diputados acusadores. Si le vamos no cuenta con mayoría en la Cámara, le faltan seis parlamentarios. Buscarán captar los votos de Independientes y de la DC. Hacen mal los diputados en prejuzgar el resultado de la acusación. La sala no está obligada a ratificar lo que determina la comisión, eso es un dato de la causa. La decisión que tomen diputados que tienen dudas o observaciones de la bancada de la democracia cristiana va a ser determinante. Luego de este gesto de la primera dama a cubillos tras ser acusada, Cecilia Morel en Radio Tiempo la volvió a apoyar. Me impresiona su temple, su... te digo yo no sería capaz. Tengo fe también en que prime la racionalidad y la justicia, ya que no prime una parte política de mala leche. A contar de hoy, la ministra tendrá diez días para entregar su defensa a la comisión. La decisión final quedará en manos de los 155 diputados, quienes evaluarán si dan luz verde o no, para que el Senado defina si Marcela Cubillos se transforma en la tercera ministra de Educación destituida en nuestro país.